La historia de los sectores del campo de batalla Está empezando, pero está empezado Es conquista, ok, a ver Se juega, vamos a coger un llave Seleccionar vehículo, a ver, no hay nada, ok No quiero andar el... Ewe 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 Sonido aquí en D2 En D2 Vámonos Ya no ustedes a ver Puedes poner para elército ¿Tenemos E1? Tiene un carrito, we Chingas de delitos Ah, no, no me la dió un pinchín No se sube, ¿cómo se sube esta mierda? Ah, va Se subió el virus, que horrible Está cayendo Raza, el helicóptero Está dejando Raze Está cayendo 3 al menos El helicóptero identificado Las tropas estadounidenses atacan eco 1 Vamos, vamos Samuel, no es nada No, Samuel, no lo hagas Me va a caer por el centro Nuestros enemigos controlan Me mandaron a ver que estoy volando yo solo Pero no hay daño aquí, amigo No hay error, güey, no hay error Va hasta arriba, güey Come on Ese es Le di un putacito, pero no Eviten que las fuerzas estadounidenses Conquisten todos los sectores No puedo esperar de dos Las primeras operaciones son prometedoras Estamos resistiendo los objetivos Vamos Amenaza por la zona, a 80 grados 8, 0, a unos 50 metros De su posición Voy a enfadar Subir la escalera, güey Oye, me enfadé de subir esa escalera, güey ¡Chinga, madre! ¡Nos mando un paréntesis! ¡Tengo que lo matar antes, puto! ¡Aquí conmigo, la izquierda! Ya casi llegando Ay hijo de puta madre No hay peor No me pegaron Te voy Me voy atrás de esa madre Pate de la espalda Aquí hay dos De fuego Es una zona peligrosa A 250 grados No creía que traía 250 metros Me cambié de lugar Si Me corrió a la derecha A ver Aquí hay Por favor No 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 te vayas, no te vayas Nuestras fuerzas ahora controlan el sector Bravo Controlamos la mayoria de los sectores Vamos a bailar, vamos a bailar Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Para atras, para atras Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a bailar Eh... Ahí está uno, ahí está uno Ahí está Ahí está Buena onda Yo no sé, es un pendejo Atras, ahí está Atropellé a uno A 170 metros Bueno, hola Es que ven los dos Tienen beacon O algo así No, estoy cambiando aquí arriba Muerto, muerto, muerto Está acá Uy, como chitaron A 210 grados 2, 1, 0 200 metros Eh, por la ventana Esas mamoneta Esas mamoneta, güey Se tiraron y... Usted tiene vidrio aquí, güey Esa es la pelonera, güey Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores Y no las detenemos No, no, no La por la vaga Esa es la pelona Ya, pula la pelona Ya, pula la pelona Ya, pula la pelona Por otro lado hay un chingo, güey Nos van a hacer un chingo de pendejada Esa es la pelona No, es que abrieron la puerta, güey Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, tírales, tírales. ¿Dónde? Está con el dron. No, bueno, no lo había visto, güey. Está con el dron en lo alto. No sé qué ver qué está haciendo. La derecha, enfrente. Madre, güey. Vigila en el frente. Vigila en el frente. Aquí viene cayendo otro, mira. Mira el piso, buena ola, güey. Es que esas madres trenes, pues, son las minas. Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Hay jabones nomás, güey. Hay caído otro, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Está para adelante, está para adelante. No puede dejarse, güey. Tropas enemigas en movimiento. No. Sí, güey. Ande, puto. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! A huevo conquistado. Encontré peligro, a 230 grados, a unos dos... Un equipo de infantería. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están dañando el vehículo. Una, güey. Estoy marcando el vehículo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame a cinco! A unos sesenta metros de su posición. A ver, ¿cómo va por él? El sector alfa está controlado por el enemigo. En el Nerito. Sí, no alcancé a salir, güey. Ah, pues aquí está el tiro, güey. ¡Amenaza por la zona! ¡Estás cerca! El Nerito de arriba. El Nerito de arriba. ¡Facto! ¡A huevo! El Nerito de arriba. El Nerito de arriba. El Nerito de arriba. El Nerito de arriba. De uno. El Nerito de arriba. Qué buena bola, el Nerito de. Los estadounidenses tomarán todos los estadounidenses. Si no las detenemos. El Nerito de arriba. El Nerito de arriba. El Nerito de arriba. ¡A la mierda! El Nerito de arriba. Por la zona, amigos. Por el D1. A ver. A ver. Nos vamos a de C1. ¡Vente a un vehículo! ¡Vente a hacer el servicio uno! ¡Vente a hacer el servicio uno! ¡Vamos a atrás, atrás, atrás! ¡Ya está empunteado esto madre! ¡Bájense! no no We, zarpar We Iniciando el chico We Inga tu madre We Where andan ustedes? E-1 E-1 Nero E-1 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 Nero Ese es un tanque Nero Oh su culo Nero no puede hacer nada ese D-1 We, no vamos a D1 Vamos a meter los AD-1, tú de madre. Ahí está el AD-1. ¡Dáelo! ¡Dáelo! Hay un carrito acá. Nos asquearon. Pásale, pásale a uno. ¿Qué pedo? Solo faltan algunos. Te cambian a lo que quieres, güey. Vale, Polvirus, maneja tú. Solo tienen la mitad de tus fuerzas. De verdad. Dale para atrás, güey. Ahí. Ahí va. Ahí voy. Ahí está, amigos. Chíngale, chíngale. ¿Estás bien? Estamos subiendo. ¡Bajas! Encuentra el peligro. A 290 grados. Vamos a entrar los chingazos. Ahí hay gente, mira. Vamos por D, mira. Vamos a meterlos, eh. Truchas, truchas. Jalo, jalo, jalo. Métete, tú métete. Trucha, Nero, trucha. Nuestras tropas están atacando, ¿qué? Tito, estamos seguros. Aquí ya nos metimos, güey. Jajajaja. Pero pegué un pato. No van a chingar, van a chingar. No, Nero. ¡Uh! El helicóptero, güey. Tengo que jugar de verdad, güey. Tengo que jugar de verdad, güey. Tengo que jugar de verdad, güey. Ya se quieren ir, güey. Jajajaja. Jajajaja. Nos queda el 50% de nuestras cosas. Esta madre es un chingo de raza, güey. Camino es un putero. Llega este rack. Uno, este rack dos, y te matan, y vas otra vez. Es que los otros, el beacon, pues. No usan el beacon, pues. Qué hueva, güey. No, no, amigo. Yo cocino. Yo cocino, cocino. Están bien, amigo. Vamos a estar locuritos. Hostil neutralizado. Ah, chingado. Hay que atender un nube. Fuerte la verga. Ven arriba. Amigo, como dijo el wango. Yo, os dejo. Sí, vaya, vaya. Lucha la verga. No, es porque Nerito me alivianó. Yo por eso lo voy a continuar. Rigo es amor. Chacar a su madre. El combate a la derecha. Aseguraron todo el sector. Ya me llegó. Ahí lo estoy picando, amigo. Ahí va por ti, Nero. Aquí lo espero, aquí lo espero. A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Hay un frente, 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 frente. Te voy a caer. Ahí está, mira. No me he visto, no me he visto. De uno arriba del submarino. Ahí hay gente. Un objetivo está bajo asedio. Ayúdeme el arma enero. Estoy muerto yo, wey. No me he visto. 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 Bueno, Kareko Kunz. Vamos al Giras, Kareko. De uno. De uno, de uno. De uno. Hay tres vatos, no más al de uno. Vamos al de uno, Kareko. Es no opción. A la verga, que más. Aquí también te puedes voltear, amigo. Voy a poner tu truiza. No me he visto que es un día, amigo. Voy a meter aquí. Ah, que culero está esto. Qué bueno, amigo. Voy a dar uno. Pablo. Que puede salir mal. Verga, verga, verga. Pero no voltea, amigo. ¿Cómo te va, verde? No. Pinche... Kareko. Tiene que dejar de jugar su arma ese, wey. Correta, lista para la acción. Pierro. Jálense. Jálense los pelos. Jálate frente. Jálate frente. Jalado, jalado. Aquí vengo, ya. Bien, bien, bien acá. Oh, man. Ah, le faltó uno, se tiró el piso. Bueno. Aseguraron el sector eco. Todo el sector. Quieren quitar a uno, entonces. Sí, nadie nos espera en alfa uno. Estamos en alfa uno nosotros. Parece una frase de Gears simple, de Gears con Guaraca. Nadie nos espera en alfa. Llegó. Llegó. Los de puta de la verga. Por favor. Fuerzas aliadas avanzando a alfa uno. Sí, María. ¿Qué te dije ahora? Se pedí fue ayer, wey. ¿Quién es el pendejo ahora, María? Después de un suicidio, no, acá, wey. Es un verga, wey. Y bueno es como la aca, no, wey. La..... La neta, wey, si, da como una lima aca, no, wey. Sí jajajaja. I 않아요. ¿Qué ahí haré aquel vato? Todo eso no lo ven. вся la suspects. No hay gente aquí No se mueren No se mueren ¿Quién es? Aquí está el vato Aquí está el vato de la otra vuelta El curso abre al verano El curso abre al verano ¡A la vez! Creo que le estamos creando el pal Es lo más probable El carrito ¡Homa puto! El único que está jugando con un petejo es tu wey Mira el helicóptero de transporte aéreo ¿Qué puede salir mal? Que fue la verga no hay nadie aquí wey En A1 ya no hay nadie Luego transporte vámonos Nuestras fuerzas están asaltando Alfa 1 Estoy contigo ¿Dónde quieres ir amigo? Tú dime No sé amigo Donde sea pero No lucho con los misilazos Wey es normal que sea tan lento esta mierda Eee Eee Aguanta un puntero pero si Y mi compi Ya bájate Beatles Ustedes un poquito no duró la Un poquito no duró la Hay raza llegando acá es a mi Ya sé wey aquí lo tengo ¿Qué tal la verga? Va ahí compa Pero ustedes Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla Quien que viene Estuvieran ustedes adentro Capturó más rápido Más puntos Me voy Voy Pero pues ya mira Te dije Pero pues ya valió verga El pick up el pick up jalo Vámonos pa Vámonos pa Cagada te van a hacer wey Jajaja Vámonos pa Si alguien lo pudiera ataguear Si Helicóptero detectado Eso nada más Hay otro pick up Un archivo Te voy ¡Espera! ¡Espera, no! ¡Tiene un lobo ahí! ¡Amenaza por la zona! ¡Lo hubiera! Haberlo dicho antes. ¡Un pedo! ¡Llevo un carro, güey! ¡A la verga lo maté, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mate al piloto, güey! ¡Pero me maté! ¡Un tanque! ¡Ah, pero no! ¡Un frago, otra vez! ¡Alguien ya no quiere jugar! ¡Llevo un ultimo! ¡Estoy marcando una zona peligrosa! ¡Un vehículo enemigo ahí! ¡A lo este! ¡No podremos ganar! ¡No me sienten nada por la radiada de repente! ¡Qué ojete, güey! ¡Uuuh! ¡Boom, bitch! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No, hombre! ¡Ese mara de acorazado, güey! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Trego pa pegarle! ¡Trego pa pegarle! ¡Pero! ¡Vehiculos! ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡Si! 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 ¡Incomenn针! ¡Nuncaz! ¡Si! ¡Si! Aquí está un médico, güey! Maiscarro ya cavar ishaco. Se lo traje marcado Quedan recursos No wey Tenemos todo el sector delta Mentira esa madre La mayoría ganada pero pues Se ha acabado la partida para que no Ah estoy vivo nomas yo No Perdimos un objetivo No voy a robar El otro lado El otro lado Las fuerzas estadounidenses controlan el sector Alpha Fuerzas aliadas avanzando a Alpha 1 Fuerzas aliadas avanzando a Alpha 1 El otro lado Mamon el vato te vio antes de que Antes de que te aparecieras Creo que El mapa no ayudó Pero bueno Pero bueno no es el gel Bueno no es el gel amigos Un gusto un placer Muy bien Muy bien papus ahí no damos pues Pues todo el niño va Pues todo el niño va Pues todo el niño va Tomémoslo en serio Tomémoslo en serio Tengo un poco más Tengo un poco más